Ya la capacitación ha sido determinada como una herramienta fantástica para prevenir enfermedades y también en las enfermedades transmitidas por alimentos. Así como a los chicos les enseñamos como un hábito de seguridad, no salir si uno no se coloca el cinturón de seguridad en el auto, de la misma manera se pueden incidir para que ellos adopten hábitos saludables. Entonces, se trabajó, digamos, específicamente con lo que se llaman las cinco claves de la inocuidad. Estas están promocionadas o promovidas por la Organización Mundial de la Salud como cinco consejos que todos debemos cumplir en el hogar, en la industria, en los comercios para tratar de garantizar la inocuidad de los alimentos. Afortunadamente, bueno, ha tenido muy buena respuesta. La noticia corrió como reguero de pólvora y todos los establecimientos que aún no han sido visitados por las profesionales que están dando los cursos, que son la licenciada Valeria Salsi, contratada especialmente por Municipalidad de San Lorenzo para todas estas actividades y las suyas propias de licenciada en Nutrición. Y también está acompañada por la licenciada Nebreda, Romina Nebreda, del área social. Entre las dos van trabajando con los chicos, van coordinando con las escuelas. Ya se ha dado en Escuela 113, en Misericordia, en Cuartos, Quintos, Sextos y Séptimos Grados. Y hasta también nos han pedido de secundaria con otro tipo de nivel de capacitación. La parte de higiene y seguridad alimentaria tiene uno de los pilares, es el que hablábamos recién, que es la capacitación, el hacer conocer cuáles son los riesgos, cómo deben trabajar. Y después hay otro que es menos grato, que es el de lo punible, el control, para ver que se estén aplicando y se cumplan las leyes. Esa es la función de los auditores, que se cumplan las leyes que están vigentes en materia sanitaria. Los controles se realizan todos los días. Hay algunos controles que son programados, que se llaman auditorías. Se les avisa a la gente que está, digamos, como responsables de las empresas. Saben cuál va a ser el alcance de la auditoría, cuál es la documentación que tienen que presentar, cuáles son los aspectos que se van a ver del establecimiento en general. Y después están las otras, las que son sin aviso, las que son por denuncias o por un simple recorrido y hacemos un relevamiento, por ejemplo, de un rubro en particular, en verano, sobre todo, se ve todo lo que es sandwicherías, lo que digamos que puede tener más riesgo. Siempre se aplica el criterio peligro-riesgo. No nos interesa hacer 100 inspecciones a kioscos, donde está todo envasado y donde no hay un riesgo para la inocuidad. Y sí nos interesa aquellos lugares donde hay elaboración y donde puede llegar a haber algún peligro para la salud. Gracias. 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 Gracias.